Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a hacer un vídeo un tanto especial porque el camarada Raúl Perfecto que es este año el encargado del Nacional allí en Zaragoza pues ha tenido a bien enviarme un paquitito con las cositas que se van a dar allí en Zaragoza para que las veáis y para que veáis los detallitos que nos van que van a dar en el tornillo y nada, voy a abrir la cajita, si soy capaz así que a ver, parece que ya bueno, vamos a ver que tenemos por aquí ahí, muy bien bueno, con mucho cuidadito menudo tapete más chulo esto está chulísimo viene todo muy bien voy a intentar aquí está una taza oh, que guapada de tazas señores, vaya taza más chula con el símbolo de VT taza de plástico así si se nos cae no se nos rompe importante, esto es para toda la vida y el símbolo está guapísimo que lo bien que ha quedado ha quedado estupendo sí señor muy bien vamos a poner la tacita vamos a ver ah, la cajita para los mazos la cajita para los mazos ostia que la voy a aprovechar ahora para una baraja nueva que estoy haciendo muy bien muy bien ahí, estupenda hacerlo esto con una mano no es tan fácil como parece esta parte de aquí se me cae bueno, supongo que terminaré de montarla en condiciones luego con las dos manos pero está muy chula con la Z del Nacional de Zaragoza Vampire muy guapa la caja sí, sí, sí y el mantel que es realmente espectacular señores no sé cómo irá el tema del del mantel a los participantes pero me parece una pasada el mantel qué maravilla tengo que hacerle fotitos y ponerlo desplegado en condiciones a ver a Zaragoza qué pasote además de calidad se nota que el rojo es precioso es un rojo que en el vídeo se ve más como un rojo claro pero es un un rojo vino un rojo muy oscurito muy chulo fantástico está muy guapo sí señor muy chulo la verdad es que es una pasada lo voy a desplegar en la mesa y le voy a hacer unas fotitos chulas y las voy a las voy a incluir en lo que es la entrada del vídeo y estupendo el nacional es breve vamos quedan unas semanitas y animaros a que vayáis si tenéis duda porque va a ser una pasada así que espero que nos veáis espero veros allí muchos por allí aunque yo lo tengo bastante difícil para ir porque no me coinciden las fechas bien pero pero si tenéis la opción no perdáis la oportunidad vaya maravilla el tapete señores y la taza está guapísima la taza está súper chula vamos me encanta la cajita está muy guapa está muy chula en general muy bien todo pues muy bien Raúl te la has currado tela enhorabuena y espero que el torneo sea este año en nacional sea un éxito que seguro que lo va a ser y nada nos vemos en el siguiente vídeo amigos